Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que nos ven en cualquier parte del mundo y en esta oportunidad destacando el talento de la música popular nos encontramos con Javier Darío Zapata, conocido en el mundo artístico como Javier Zapata, el príncipe de la canción. Ya no se estará diciendo dónde nace el eslogan, el príncipe. Mi querido Javier, bienvenido al canal de OZ Producciones, a estos especiales en homenaje precisamente a los cantantes, a nuestra música popular en español. Claro que sí, Otoniel. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación, por tenerme en cuenta aquí en tu canal, en tu exitoso canal de YouTube. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Javier, nacido en qué parte de Colombia y cómo son los inicios suyos en la ciudad, en el municipio. Todo empezó, nací en Ituango, Antioquia, un lejano pueblo al norte de Antioquia. Salí muy joven, a los 12, casi 13 años, en busca de mis sueños y aquí estoy, cantando. Ok, perfecto. ¿Y de chico le gustó la música o ya de adolescente? Siempre me gustó, siempre soñé y siempre quise, sino que es que eso a veces le enseñan a uno a tener miedo, a tener más temores que cualquier otra cosa. Entonces uno va como guardando, ocultando o escondiendo los sueños en una maletica, pero nunca la deja uno en ningún lado, siempre se la carga. Y en cierto momento ya donde uno toma la decisión y dice es ahora o nunca y desempaca los sueños y los pone en la vida real. Eso es cierto. Y es que Antioquia es tierra de músicos, de grandes cantantes, de trovadores, de tomar una guitarra y muchas veces como intérprete en solitario o a dúo con algún compañero. Claro que sí, en el campo. En el campo yo de niño veía mucho eso, que se reunía gente y el vecino traía la guitarra, la otra región traía el tiple y listo, ya tenían grupo y armaban los fiestones. Así es. ¿Y allí en Ituango cuánto tiempo estuvo antes de pasar a Medellín, si es que estuvo a Medellín o directamente a la capital? Estuve hasta los casi 13 años en Ituango. Por cosas de violencia y de muchas otras cosas pues tocó salir y entonces como te digo empaqué mi maletica de sueños y arranqué para Medellín. En Medellín estuve un buen tiempo, un buen tiempo siempre luchándola, haciendo de todo un poquito, pero sin dejar los sueños. Empecé a estudiar actuación, teatro y luego me gané una beca para venir a estudiar aquí a Bogotá y arranqué para Bogotá. Muy bien. ¿Y en Medellín llega usted con toda su familia o llega donde un familiar? ¿Y cómo se adentra precisamente en la música? Llego primero donde una tía, donde una familiar y por cosas de la vida conozco a los Nedel, unas personas maravillosas, yo les digo que son mis papás artísticos. Ellos cantantes, directores de orquestas, tenían un centro cultural en el Palacio Egipcio en Medellín que es muy conocido y me encontré con ellos. La vida le pone a uno las personas que uno necesita por delante y fueron como los que transformaron mi vida, donde me mostraron el camino realmente del arte y como yo ya traía mi maletica de sueños, como te digo, entonces pues me enseñaron el camino y arranqué por ahí. Bueno, y ya regresándonos un poquito a Ituango, en lo artístico, ¿cuál era su manifestación, su expresión ante los compañeros, los profesores? La música, yo cantaba en el colegio, aunque la timidez, la verdad, siempre fui exageradamente tímido, extremado, o sea, al extremo. Entonces, con mi timidez siempre, de todas maneras, por ahí intentaba cantar, cantaba en las cizadas de bandera, los días culturales del colegio, pero siempre, siempre, siempre con la música popular. O sea, en mi pueblo siempre se escuchó Darío Gómez, Alberto Posada, Vicente Fernández, Charrito Negro, el Caballero Gaucho, claro, todos esos mexicanos, pero en mi pueblo más que todo eran los colombianos, esos Darío Gómez, por ejemplo, uno desde que se levantaba hasta que se dormía era Darío Gómez. Entonces, esa fue la música que me entró a las venas, la música que yo acogí, la música que yo escuché, la música que yo disfruté, la que me trae los recuerdos. Entonces, cuando me dio por cantar hace más o menos 12 años, pues no podía hacer otra cosa que cantar lo que tenía en mi corazón, honestamente en mi corazón para cantar y pues empecé haciendo homenajes a Darío Gómez, Alberto Posada, Charrito Negro, Caballero Gaucho y estos papás de la música popular. Perfecto. ¿Y qué canciones recuerda de estos grandes colosos de la música popular colombiana que le traiga el recuerdo ahora y que de repente usted por la calle, en su casa, las interpretaba? Claro. Pues, canciones que uno recuerde más como las que hacen recordar su pasado, por ejemplo, Lejos del Tambo, del Caballero Gaucho. Del Caballero Gaucho hayan muchas que hablaban de dejar el pueblo, de dejar la casita, de dejar el cultivo, entonces se identificaba uno completamente con él. Luego ya Viejo Juguete, que le caía a uno porque pues de niño uno nunca tuvo juguetes, entonces por ahí ya se iba uno metiendo un poquito más, Viejo Farol, de Darío Gómez, pues imagínate, de los primeros. Que él estuvo con los legendarios. Claro, las canciones de los legendarios y él hizo también música parrandera. Música parrandera, música vallada. Entonces, sí, uy, es que de Darío Gómez, cada canción que usted coja de Darío Gómez parece un himno a la música popular. De él son muy famosas el morro, ¿no? Oh, claro. Fiebre, fiebre, de amor. Sí, el grillo. El grillo. El grillo es una canción muy bonita, muy jocosa, muy linda. Yo me la gozo mucho a veces cuando la escucho. Y si uno coge, por ejemplo, una Diez Eterno. No hay años de soledad. No hay años de soledad. O sea, cualquier canción que cojas de Darío Gómez es casi un himno para la música popular. Eso es cierto. Recientemente estuvo cumpliendo 40 años de actividad artística. Ya Darío Gómez casi que está en el retiro, ¿cierto? Pero nos ha dejado un gran legado. Sí, es más, él tiene un trabajo discográfico. El último trabajo discográfico se llama Mi Legado, que está haciendo canciones con los jóvenes, con los que vienen o venimos. Condionales, Francia. Claro. Jason. Incursionando en esta música popular. Él está y se llama Mi Legado porque quiere dejar ese legado que ya es inmenso. Es que es absolutamente inmenso el legado de Darío Gómez. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se da entonces para las letras, para grabar su primer sencillo, sus primeras canciones? ¿Fueron letras inéditas, algunos covers dedicados, algunos artistas, canciones ya reconocidas? Pues yo en mi show hace, cuando empecé a cantar hace por ahí 12 años, siempre le hice homenaje a esos cuatro que te nombré papás del despecho, papás de la música popular. Pero siempre estuve intentando hacer mi música, pero es complicado porque no encuentra uno de pronto la letra o la composición con la que uno se identifique o de pronto no encuentro el productor que es, el arreglista que es. Entonces, siempre lo estuve aplazando hace por ahí seis años que tomé la decisión y venía aplazándolo, aplazándolo, hasta que dije, ¿es ahora o nunca? O sea, no quiero irme a este mundo sin intentarlo y tengo que intentarlo hoy, ahora o ya no lo puedo intentar, ya se aplaza para otra vida y no sé si haya otra vida, entonces complicado. Entonces tomamos la decisión y le dije a mi esposa que quería hacer una canción y lo bonito de las esposas alcahuetas, es eso que pues ella se sentó y compuso una canción y me dijo, mire, escribí esto y nos fuimos y me ayudó a buscar un productor arreglista, nos fuimos, le hicimos los arreglos y a mí me gustó mucho, a ella también y sorpresa que resultó siendo una maravillosa compositora, dimos con un arreglista muy bueno que nos cogió las ideas, el productor y ya vamos en este momento con seis canciones inéditas compuestas por Diana Santa Cruz, mi esposa y vamos terminando, otras cuatro para terminar un álbum completo de diez canciones inéditas completamente. Excelente, es decir que lo primero que ha grabado es inédito, no grabo covers. No, yo siempre canté los covers como homenaje a estos grandes en tarima, pero nunca me atreví a grabar un cover porque para mí eso era como coger una canción de Darío Gómez y grabarla a mi estilo, no me atreví porque siempre los he mirado con mucho respeto, como es su música, es su hijo, entonces me sentía mal como tomando una canción y haciéndola simplemente en mi voz y con mi estilo, entonces sí quise arriesgarme de una vez con la música propia de uno, obviamente con la historia de esos papás prácticamente creadores de la música popular. Claro, ¿y cómo ha sentido la recepción de esas primeras canciones del público a las personas que ha tenido la oportunidad de presentárselas? Muy, o sea, ha sido una sorpresa grandísima porque no esperé que fuera tan bonito el recibimiento del público, de la gente, las veces que las hemos cantado en público ha sido, son canciones nuevas, uno las canta y uno dice, claro, nunca la han escuchado, pues uno no espera ninguna reacción del público, ha sido enorme, o sea, no lo puedo ni describir, ha sido muy bonito, han gustado mucho, por ejemplo, para escoger el primer lanzamiento, el primer sencillo que se llama A Nombre del Despecho, que también le da el nombre al álbum, le hicimos un sondeo más o menos entre 1200, 1300 personas para escoger la que más les gustara de las tres primeras, que fue esa que ganó y fue una acogida muy bonita a los lugares que hemos ido, de radio, ha sido también muy bien acogidas, o sea, estamos muy contentos, muy animados porque esto tiene mucho tropiezo cuando uno está empezando, o sea, miedos, temores, mucha cosa, pero ha sido muy bonito, estamos muy animados, la verdad, por la recibida del público de estas canciones en cuanto a letra, en melodía, son muy bonitas, para uno pues obviamente son hijos, uno las va a querer a todas por igual, pero ya el público empieza a decir, no, me gusta más tal, otro me gusta más aquella, en Antioquia por ejemplo gustó una, aquí gusta la otra, ha habido variedad, pero hay unas que le gustan más a las mujeres, otras más a los hombres, pero ha sido muy bonito, muy bonito. Así es, Javier, y mire que pues usted las canta seguramente con mucha más emoción que si fueran de otro compositor, naturalmente el respeto por el compositor, él quiere que se la interpreten de tal manera, pero viendo usted a su esposa, Diana Santa Cruz, que le ha creado la canción para que lleve esa letra, ese sentimiento de ella en su voz, pues la expresividad, la expresión corporal con su voz, la potencia de interpretar la canción, además que ella le dice, en esta parte haga un énfasis o alguna cosa, supongo que esas pueden ser las charlas que se tienen en la intimidad o en el estudio. ¿Cómo se ha sentido precisamente? ¿Sí siente esa energía de la letra de su esposa en esas canciones? Uy, total, esto yo lo he visto como un regalo de la vida, si la vida, oh Dios, existe, que entreguen un regalo a un ser vivo, ese soy yo, y me entregó el más grande regalo, mi esposa, y las letras y las canciones, ella también es cantante, entonces pues cantante, y a veces se vuelve directora también de voz, entonces me dice, donde es que hay que ponerle más, como dicen por ahí, popularmente más cañaña, más gana, más fuerza, más interpretación, de pronto los tonos, ha sido una guía, una ayuda para mí impresionante, al ser cantante también, y con las composiciones de ella, pues yo, ahí es donde te digo que parecen hijos, porque realmente son hechos entre ella y yo, como un hijo realmente. Claro, correcto, exactamente. Bueno, Javier, terminamos esta primera parte de la entrevista, naturalmente nuestro público de OZ Producciones a nivel mundial quiere escuchar su voz, entonces, ¿por qué no interpretar algo a nombre del despecho? A nombre del despecho, de una vez para que vayan escuchando el coro, que lo que dice así, por eso a nombre del despecho, hoy me voy a emborrachar, y cuando acabe con el bar, conmigo voy a acabar, sirvan guaro, sirvan ron, sirvan whisky por montón, porque a nombre del despecho, esta noche invito yo, y se repite, por eso a nombre del despecho, hoy me voy a emborrachar, y cuando acabe con el bar, conmigo voy a acabar, sirvan guaro, sirvan ron, sirvan whisky por montón, porque a nombre del despecho, esta noche invito yo. Excelente, Javier. ¿Y ya se puede encontrar en YouTube esta canción? No, en YouTube todavía no, porque estamos preproduciendo el video oficial, y las canciones van a ir a YouTube a medida que vamos haciendo el video oficial de cada canción. Es decir que usted quiere sacar el video, no en Videolitis, sino ya una producción visual. El video oficial, ya como tiene que ser. Excelente, así que muy pronto encontrará, a nombre del despecho, muy buena letra, el corito excelente de la inspiración de Diana Santa Cruz, su señora esposa. Ya regresamos aquí al canal de OZ Producciones con Javier Zapata, el príncipe del despecho, aquí en el canal de OZ Producciones. No se lo pierda. No se lo pierda.